Hostios, no, aquí ni el corazón ni hostias, eh, ponte a traigardear, eh. Danea, chica. Venga, el primero, guillipollas. Pero reportale. Voy, voy. ¿Estás dejando que un tío con una lista de conducta se vaya a Rosita, está aquí? Reportale, acá mismo. Mira, con todo, con todo, con todo, reportao. ¿Por qué seis? No, le van a caer seis jodios al tóxico este de mierda. Seis, eh. ¿Cuánto? Seis, seis. Perfecto, buena torre, sigue marcando. Un Brasil, bueno, no es mala, pero es que yo no quiero que me metan ni un solo gol, pero bueno. No he visto la puta calidad que tengo en este coche. No, no, tú estás desarrollándote ahora mismo, pero vamos, es que te desembol... Espetacular, ya está, ya lo he dicho. Ve tú, eh. Bueno, papá, que sea un Brasil, ¿vale? Claro, no, es que me ha fundido, es nota. Pegado. Coño, le hago. Es que aquí me he rayado, en verdad. Porque en plan, quería elevarla y salta de tiro. Y porque ha saltado, o sea, está metido en medio, cosa que bueno. Es tu culpa, ¿no? Nunca ve duda. Ha sido desafortunado. Después de eso, no he podido desarrollar mi jugada. Correctamente. Mejor un Brasil, ¿no? Ahora que nos han metido uno. A ver, sí, coño. Bien, sigue marcando. Ah, no, marco yo. Me he clagado la más green. Estoy yo, bro. Alguno tendré que marcar, ¿sabes? Contra tóxicos. Es que si no... Ah, obviamente, pero esto me ha tocado la moral. ¿El qué? ¿El fallo? Obviamente. Fallo agarraza. No, pero, escúchame, pero tú... ¿Sabes qué pasa? Que lo positivo que tienes tú es que tú te haces fuerte ante las adversidades, ¿sabes? Es una cosa que vamos. Me han robado el bus. Yo me estoy mirando abajo ahora mismo, ¿eh? Dale, dale. Qué broma, voy yo. Dale tú, bueno. Mira, es que mira... ¿Qué medio, eh? Una... Bueno. Bueno, 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 bueno. Aceptable, ¿eh? Aceptable. Un 5. Un 5, perdón. Ganelo eso, ¿eh? Un 5. Un 5. No, el pasas ha sido de... 4 y medio. 4,95. ¿Qué? ¿Aprobao un FURGACIQ? Venga. ¿Aprobao por actitud positiva? Venga, venga, venga. Este puesto es mío. Se está llevando ese tío. Luego... Venga. Me dio, esperé a un ping. ¿Me intento? ¡Ay! He hecho mis click, bro. Iba a hacer el bridge y he hecho mis click. No pasa nada, está bien. Se te perdona. ¿No llevo otra? Dios, ¿dónde salió tú? La leche. A ver, tenemos que meterse los godes, ¿verdad? Todo vamos bien, ¿no? Creo uno. Sí, David, tú como he volado. Qué velocidad. Yo iba a darle otra, pero sabía que ibas a darle, ¿sabes? Un halcón. ¿Derecha? Derecha. Derecha. Han hecho lo mismo, bro. No pasa nada. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya hemos metido seis. Si metemos doce, ¿a este ritmo? Si no hacen forfeit. Ah, bueno. Pues venga. Me han dejado. Ay, bueno, es lo que tiene, insultarnos. Que te vas cabentito, humillado. He dicho que metíamos seis, ya hemos metido seis. Brasil, pues nada, a tiempo han hecho forfeit. ¿Suto? ¿Suto? Suta. Voy a pegar un torto. Hay mucho premio aquí, ¿eh? Dame esto, toma por culo. Uy, mira tú. Por las cuatro, ¿eh? He quitado las tibarañas. Vamos. Hombre, Ray. Mucho bonito para el Ray. Ray de Ray. Mira, 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 mira. Qué espectáculo. Consiste en streamer esa es Raimundo. ¿Qué? Está bien, bro. Estás matado, ¿eh? Venga, te he vengado. Me he corregado, tío. Me ha hecho un caño. Cuidado con esa, ¿eh? Si tiene boost. No tiene, ¿no? Ah, qué mierda me ha salido el token. Te lo he hecho, por eso, la verdad. Ahora vamos a ver, ¿eh? La buena es derecha. To the right, motherfucker. Es que no toca techo. Qué buena era, bro. No me lo esperaba. Pensaba que tocaba techo. Tío, perdón. Y sé que ahora me he visto que me acabas de dejar aquí por la cara. Joder, no da provecho, tío. Para que no lo marque, efectivamente no lo hará. Perdón, Torres, perdón. No, pasa nada. Medio, medio ahora. Otra. Ah, tía, que ha ido. Qué mal lo ha ido. Eh, pues eso ha sido una mierda. Pues podrías empezar, Ray. Yo veo mucho prime, ¿eh? ¿Alguien me da un prime? Por favor. Para empezar el trend del hype. Para gpearnos, ¿sabes? Que alguien acompaña, Pablito. Toma. Sí. Uy. Casi le das otra. Ey, qué pena. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Me ves? Bueno, hago diva, ¿no? Falta potencia. ¿Tiene boost? Poco, pero bueno. Oye, que vamos uno a uno. Y tú vas a decir que vamos ganando el patiza. ¿Pati? Deja. Ah, me has dicho tarde, Bruno. ¿Puedo desaparecer? Sí, vamos a ver. Mira, que aparte he dejado tirar nitro, bro, pero he dicho una más, ¿sabes? Dicen to my calls. Dicen to my calls. Dicen to my calls, madafucker. Dicen to my calls. Por favor. Y me pillo el nitro. No, merecido. Vamos uno a dos, ¿eh? Ya. Merecido. Ey, ey, ey. Cuidado. Esta si me la metes. Bueno, es que el tío la dao... El tío la dao no sé ni cómo. Ah, no pillo el nitro. Ay, no me ha gol. Buenas. ¿Al otro lado? ¿Al otro lado? Claro. Sí, con reset incluido. Te golazo, hermano. No puedo más. No. ¿Ahora? No. ¿Y ahora? ¿Venga el nitro? No, no. ¿Y ahora? Ayuda. Me pongo medio. No va a llegar él. Joder, qué tragedia de toque, tío. De verdad. No quiero jugar. No, tampoco, tío. Mío este. Preparadón. Buena, Torres. Verde. Oye, pero ¿por qué me insultas a Dova Kiri? Si te venía a decir buena salvada. No entiendo. ¿Verdad? Vale, Tito. No. No entiendo. No entiendo. A mí me ha sido. ¿Por qué? Impecil. ¿Viene la Marcelina? ¿Viene? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿A dónde va? ¿Y qué ha pasado? Hostias. Qué tragedia. Pues me piro, no hombre. No, Petit Flies. No seas así. No seas rencorosa tú tampoco, eh. Ahora va de mi cama, vamos a ver. Papi, no puedes nada. Oye, a ver. Estad en mi canal, eh. No en el tuyo. Respeta, Petit Flies. Reset en Cancún. Nada. ¿Sabías que cuando vas a hacer el mástil le das al nitrosaleis mucho más fuerte? No sé, yo lo hago sin pensar, no sé si yo le doy el busto o no, la verdad ahora no caigo. Ahí está el consejo, ¿no? Esto se va a subir, ¿no? Bueno, depende, si ganamos sí, ¿no? Claro, a ver, si hace eso seguro que... Uy, pero este tío me ha follado, es durísimo, mira lo que ha hecho, es un genio tú. Mira, salta ahí, se estalla y se engancha, ¿tú has visto? Bueno. Open. Uy, he misado el busto, no estoy en medio. He misado dos veces el busto. Oye, se lo ha parado este tío, muy bueno. Me hizo el nitro... Pero claro, es que dónde estabas, tiene que caer con lo malo. Veme a otro. Vete, 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 vete. No me ha hecho dos de salto, tú. Open, por favor, si ese tío está más seco que... Madre mía, ¿dónde vas a ir? Más falta potencia. O sea, me ha sobrado potencia. No pasa nada de todo esto. No pasa nada de todo esto. No pasa nada de todo esto. Joder, que tiro de mierda, bro. Al muñeco le he tirado. Mira esto. Oye, voy a estar aquí. Oye, voy yo, mira esto. Derecha. Cuidado. Mira, tío. Que se me ha tirado, tío. El tío va a dos por hora para tirarse. ¿Ya? Pues aquí ya te ha tirado directamente. Ya, me ha tirado por culo. Eh, que está ahí, eh. No espero. ¿Dio? Que pase. Ah, tío, que pase. Que se ha quedado ahí, ¿no me has visto retrasado? Con 50, no te quedes FK. Pues si, he hecho 50, ¿tú no me has visto? Otra derecha, por favor. No. ¿Cómo? Toma. Ah, derecha. ¿Qué pasa a la izquierda? Karol. ¿Has entendido? Si he dicho otra derecha, por favor. No, no te he entendido. Me ha puesto nervioso. ¿Para ti? Toma. 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 ¡Hijo de puta! Toma, me roba. Yo no he visto Eurovision. Pero eso es Eurovision como ha sido las otras veces. O sea, se hizo en plan... Eurovision como se ha dicho todas las veces. Pero como que ha habido mucho menos bombos. Este año, ¿no? No sé. El año pasado hubo un montón. Es que no sé. A mí la canción de España no me gustaba. Yo ni la he escuchado porque te hagas una idea. Hay mucha gente que parecía bombata, no sé qué, y que les ha parecido un robot que tengamos con los cinco botones o telebotones o lo que sea. Ni puta idea, la verdad. Yo es que no... Ya, la tía, en verdad. A ver, es que claro, la última vez... ¿Cómo se llamaba la que fue? Que esa sí que hizo buena puntuación. No me ha ocurrido. No me ha ocurrido como era. No me ha ocurrido como era la tía. ¿Me suena? ¿Chanel? ¿Chanel este? Claro, esa se dio un montón de bombos, ¿sabes? Y también el tío que metió... ¿Cuántos años haces? El tío que metió el gallo, ese. El de... ¡Uy, estoy all over! ¿Este era como era? ¿Manuel no era? ¿Qué crack, eh? Un máquina. Un máquina. Una pena, la verdad. Imagínate ir a Eurovisión y es que te sabe de tremendo gallaco, eh. Ahora debe ser charcutero, panadero, porque vamos, cantante lo dudo, ¿no? No sé, a lo mejor. Eh, pero la canción era pegadiza, eh. Do it for your lover. Ay, no yo. ¿Pero quién ganó? Creo que fue Suecia. No, me he tocado los cojones, entonces. Ah, es que al parecer, la de Suecia era una que ya ganó. Pero es que no me acuerdo cómo... Que hago así, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llama la canción. ¿Cómo se llama la canción, chavales? ¿Chat? Lo que pudo ser y no fue, eh. ¿Cómo se llama la canción de Suecia? Euphoria. Ah, esa canción la conozco hasta yo, creo. No, pero esa es la, en plan, la que... La que ganó. En plan... No. En plan, la que ganó hace tiempo. ¿Con cuál va a cantar ahora? Claro, es que no me acuerdo cómo se llama... Te acabo de meter un follado en este, tío. Ah, bueno. Te voy a matar. ¿Pero por qué justificas tu cagada conmigo? No entiendo. Porque luego viene tu cagada. ¿Pero qué cagada? Si yo no he hecho nada. Ok. Me caga el y me raguea a mí. Yo voy más... Soy el primero. Voy más a de yodo, ¿sabes? Pero en el segundo y tan follado. Ya está. No pasa nada. Se dice y ya está. Aquí se ponen los puntos sobre las ies. Ya llegas a salir eso. Es que te cayó la boca de una forma. No, no te llegas a salir eso. Vamos, tengo vídeo y digo que soy yo, ¿sabes? ¿Qué? Guardo la rip de... No. No va adentro, no va adentro. No te pongo el rip de eso. Si va adentro, si. Lo que pasa es que delanto. Claro, la paraba. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me la ha ganado, bro. Esto es muy bueno. ¡Wow! ¡Joder! Voy a ir a ir. Yo soy Plex, tío. Hay que salga ahí Plex. Me llamo Plex, mami. Ya me miré, honey. ¿Qué? Demon. Demon, en verdad, eh. A mí me mola. ¿Qué te va a dejar, no? Nice one te pone, eh. Otro tóxico de mierda, tío. Puede DC Rocket League. Lo he hecho bien, eh. Sí, sí. DC Rocket League, DC Rocket League. Lo he hecho bien. No, no. De las primeras veces me sale una... Es un bumper. En mi vida. Yo voy a play a este tío en buena gente, en verdad, eh. No, bueno, no. Eh... Solo te digo una cosa... Ya decía, de que iba primero. No...